¿Vamos a ver el fin? ¿Vamos a ver? 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 Por tu muerte es fruto, Víbranos, Señor. Por el frío del Espíritu Santo, Víbranos, Señor. Nosotros, que somos pecados por Él, que rogamos sobre vos. Víbranos, Señor. Tu interés en iglesia, Si nos, que es amor. Por tu vida, por Dios y que nos, Por tu vida, por tu vida, por tu vida. Por tu vida, por tu vida, ¡Está bien, vamos a la seta! Las misericordias del Señor cada día cantaré. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Mis misericordias del Señor. Juntos, oh hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción. Cantemos con fuerza. Amén. 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 Encuentro del Señor.